Buen día, Intendenta. ¿Cómo está? La salud aquí, Cristian y Emiliano. Buen día. ¿Cómo están, chicos? Bien, bien. Gracias por atendernos. Bueno, ayer esta reunión con los departamentos Junín y Chacabuco, al que pertenece este último RENCA, ¿cómo fue en este contexto, en las reuniones, con respecto a los proyectos que han presentado? Bueno, la verdad que ayer se llevó a cabo la reunión, fue en el aeropuerto de Santa Rosa, en donde se habían hecho mesas de trabajo con gente, bueno, que pertenecía a Jefatura de Gabinete, al Ministerio de Obras Públicas, a Vialidad Provincial, en donde, bueno, cada uno de los intendentes podíamos hablar en privado con estas mesas de trabajo y poder plantear las necesidades que cada uno tenía en sus localidades, ¿verdad? Así que, bueno, sumamente importante, porque, bueno, como lo había mencionado el gobernador en el anuncio en donde mencionó el tema de las obras que iban a llevar a cabo en los municipios, la idea era apuntar a las necesidades de cada uno de los pueblos. Eso fue lo que pasó, cada uno de los intendentes hemos presentado las necesidades que tenemos, algunos, como, bueno, en el caso de Renca, ya presentamos algunos proyectos armados, lo cual, eso, durante la semana que viene, seguramente se va a estar haciendo el relevamiento, en este caso, por el Ministerio de Obras Públicas, y, bueno, y de ahí vamos a ir avanzando y, bueno, y poder empezar a ir concretando la obra en cada una de las localidades. Bien. Y, Teneta, ¿cuáles son las obras que ha planteado que está pensando y proyectando Renca? Bueno, nosotros lo principal que planteamos fue el tema de hacer, bueno, veredas, cordón cuneta, el tema de la iluminación del LED en algunas cuadras de la localidad y también algo, bueno, que es sumamente importante, el tema del arreglo de la fuente del pueblo que hace ya casi cuatro años que no está en funcionamiento, así que, bueno, recurrimos a la ayuda de la gente de Hídrica, del Ministerio de Obras Públicas, para que ellos nos asesoren bien con ese tema y, bueno, la verdad que nuestra plaza es sumamente imponente, específicamente por la fuente, y es una pena que no esté funcionando, pero, bueno, es un arreglo importante el que hay que hacer y, bueno, hemos pensado en eso. Una coincidencia casi absoluta, ¿no?, entre la mayoría de los intendentes con respecto a las obras que requieren las diferentes ciudades y los diferentes pueblos. Sí, bueno, con respecto a lo que es el tema de la iluminación, es un problema que tenemos varios municipios con el tema de, bueno, de poder acortar costos, en este caso, en el pago de la electrificación que hacemos mensualmente, el hecho de ponerle de eso nos va a ayudar a mermar los costos. Por eso es algo que hemos presentado la mayoría y con respecto al tema de las veredas y los cordones cunetas, si bien es una necesidad en todos los pueblos, pero también es pensando en que es algo que podemos ocupar mano de obra local. Por eso ese es el mayor objetivo también de estos proyectos que hemos presentado todos. Bien. ¿Cuáles son las etapas? ¿Cómo viene entonces? ¿Ya se realizó esta charla informativa? ¿Está con la presentación de proyectos? ¿Cuándo podrían empezar a ejecutarse? ¿Cómo están con los plazos? Bueno, por eso mismo. Esta semana creo que la Jefatura de Gabinete iban a terminar con el resto de los municipios, haciendo mesas entre miércoles y jueves, y aparentemente la semana que viene ya se podría empezar con los relevamientos, que eso sería lo más importante para tener costos específicos de lo que sale cada uno de los proyectos que se han presentado. Claro, 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 claro. Bueno, Intendenta, ¿y Renca cómo está? ¿Cómo están con respecto a esta situación que estamos viviendo de coronavirus? Por el momento no tenemos casos ya hace varios meses, lo cual, bueno, eso es sumamente importante. Si bien hemos tenido un gran nivel de casos en nuestra localidad, hemos tenido la suerte de que han sido todos casos leves, que han podido realizar el aislamiento en sus hogares, eso también ha sido sumamente importante. Y bueno, ahora ya hace varias semanas se comenzaron con la vacunación de la gente mayor, todavía no se ha terminado con eso, pero bueno, seguramente se va a estar haciendo en las próximas semanas. Hemos estado desde el municipio haciendo una campaña importante y ayudando a la gente a inscribirse para la vacunación, así que bueno, esperamos que todo siga de la misma forma, seguimos tomando recaudos y medidas y pidiéndole a la gente que se siga cuidando. Claro, claro. Le agradecemos como siempre, Intendenta, que tenga una buena jornada. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.